¿Dale? No. Lo partucito no hay. No. La favorita es la partucito de Marcon. Es la ley de yo. ¿Qué hay? Claro. Pero bueno, me lo paso. Me quiero decir, no. No. ¿No? Vale, truco. Y a ver si me te has dado para otro truco. A ver. ¿Dónde están los pinos? Los hidroquinos. Han desaparecido hace rato. ¿Y por qué los pinos desaparecieron? Cuando ahora lo que veo son plantas achaparradas y acolchadas por el suelo. Por el viento. ¿Para qué voy a crecer si me va a mover el viento? Por todos lados. Entonces a los 2000 metros hay una barrera. Se vuelve pequeñito. El chiquitito y chiquitito. Ni el frío. Ni la vaca se vendura. Entonces una barrera es desaparecido. ¿Usted no viene ahora a un jardín botánico? Sí. Es de los 200 metros detalles. En la península. En Europa. A 2000 metros de altura hay plantas. ¿Hay un jardín botánico? No. Porque la vida a 1800 y 2000 metros desaparece completamente. Pues miren para qué hay. Para otro mar. ¿No ven las plantas subiendo? Que hasta los 3700 hay vida. ¿Y si hay plantas que hay? Anibales. Pues hay animales. Y hay plantas donde en Europa no existen. ¿Ya entendieron? Bueno. ¿Pero por qué se chaparran las plantas todas? Sí. Sí. Los amigos. Ustedes. Los cambios de temperatura. Porque mira. Yo les dije. Si hay viento. Si hay viento. Si hay viento. Un jardín. Ahora bien. ¿Qué hacen las plantas? Por qué se chaparran. ¿Qué pasaría si fueran las 7 de la tarde? ¿Qué pasa con la temperatura? Que hay mucho frío. ¿De acuerdo? Entonces. Tenemos que tener en cuenta.